Y muchas personas a los doctores, de verdad, gracias a los doctores, el mago, a mí nunca nos deja todos. Bienvenidos a todos. Este es el ingeniero Sánchez del grupo de Nego. Me está apoyando mucho en este evento, ya mañana, el día del evento lo van a ver ahí con su exhibición que va a llevar y muchos descuentos, creo. Es lo que nos platicó que va a llevar recientes para todos. Una sorpresa. Ah, bueno. Bueno, pues gracias a todos y les cedo la palabra aquí a la licenciada Miriam, que nos dé más o menos lo que van a participar. Buenos días a todos. Pues primero que nada, quiero reconocer, la verdad, pues aquí el buen trabajo que hemos llevado a través de la Unión Empresarial de Servicios y Turismo de Atlixco, a mi presidente, el señor Valente Sevilla, porque sin él es una pieza fundamental en nuestro equipo, un equipo que realmente ha logrado que día con día, pues veamos el tema empresarial de nuestro municipio y así como las regiones cercanas al estado de Puebla. Pero antes de iniciar esta rueda de prensa, sí quiero darle las gracias a los medios de comunicación, porque yo siempre he dicho en los eventos que sin los medios de comunicación los eventos no se llevan a cabo. Y son una parte fundamental, importantísima, que por eso el día de hoy me siento muy agradable, orgullosa de contar aquí con todos ustedes, porque realmente ustedes son la pieza importante para el arranque de este proyecto, cuarta edición del Encuentro Gastronómico, Cultural y Artesanal de Atlixco, que si cada año, el año pasado fue un éxito, porque fue un éxito porque los empresarios que participaron dieron la verdad un resultado bueno y que impactó en la derrama económica en el municipio de Atlixco, yo con más razones aseguro que este cuarto encuentro va a ser mucho mejor y que la verdad es un gran equipo de trabajo, aquí tenemos a compañeros del Ayuntamiento de Atlixco, que la verdad agradezco al ingeniero José Luis Galeazzi, porque realmente nos ha dado todo su apoyo en el desarrollo de este importantísimo evento, y también a su equipo que está aquí con nosotros, pero sin más también a nuestro amigo Pancho Torres, que va a estar con nosotros en el evento, a nuestro grupo de huevos de Chomaca, en el estado de Puebla, que la verdad pues es un grupo más que todo familiar ahí, que han pues fomentado entre sus familias, y pues a todo el equipo, a la pues fundación, que parte del recurso que se va a recabar del evento, pues es para ellos, para toda la gente que necesita del apoyo de ahí, de lupus, pues vamos a darle el apoyo para que pues ayude a más gente de esta enfermedad, que realmente se ha dado, pues ya más, que no se había notado tanto, pero pues que ella ha estado trabajando con mujeres y hasta niños. Pues vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa, estamos aquí en el importantísimo restaurante, el amigo Valente, como yo creo que todos los que están en el municipio de Atlixco, Pueblo Mágico, y realmente el señor Valente aquí patrocinándonos el día de hoy este rico y exquisito desayuno que vamos a tener hoy, pero sí quisiera resaltar un poquito y agradecerle aquí a mi estimado amigo, el ingeniero Alfredo Sánchez, porque la verdad nos ha brindado, nos dio su voto de confianza desde el principio que nos acercamos a él y dijo que Atlixco tiene mucho potencial para sacarle y es verdad, podemos hacer muchas cosas siempre y cuando trabajemos en equipo, municipio, organizaciones y empresarios y se logran muchas cosas. También le agradezco a mi compañera, la licenciada Minerva, que también está con nosotros todo el tiempo ahí corrigiendo algunos detalles, cosas y que nos ha brindado el apoyo con una chica que es Tere, aquí nuestra amiga, que nos ha ayudado mucho en el video y todo eso. Yo les agradezco antes de iniciar con toda la información que vamos a llevar a cabo y que se va a ver reflejado próximamente después del 2 y 3 de septiembre, los resultados importantes e impactos que va a dejar este cuarto encuentro gastronómico, cultural y artesanal 2017. Este proyecto se inició desde el 2014 con la idea de Don Valente Sevilla de ayudar a todo el productor, pero sobre todo dar a conocer nuestra gastronomía, nuestras artesanías y también lo que produce el Puebla, porque desconocemos a veces, vemos en las tiendas de autoservicio que tienen varios productos que no son de nuestro estado. Pues vamos a contar en este importantísimo cuarto encuentro que vamos a tener el beneficio en cuestión de todos los que participan de nuestros estados que nos visitan, pero tenemos como invitado especial Ario de Rosales, Michoacán, quien trae un restaurante que es representativo, Guidos, que representa la olla podrida, que así es el platillo que traen para degustación de los de Atlixco y todo el turismo que nos va a visitar 2 y 3 de septiembre del 2017. Se contará con la participación de más de 80 expositores en este importantísimo evento, en donde entre restaurantes, artesanos, agroindustriales y de los otros demás estados amigos que nos visitan de San Luis Potosí, de Hidalgo y de Chiapas, pues hacemos un equipo conjunto para dar a demostrar o a degustar ahí los riquísimos platillos que también otros estados tienen. También tenemos en este evento la participación de los 22 restaurantes que llevamos hasta el momento ya registrados, 25 artesanos y 23 agroindustriales. Hasta el momento. Se espera la asistencia de más de 2 mil personas y una derrama económica de más de 300 mil pesos por la venta de alimentos, de los ingresos que entrarían a los hoteles, porque siempre aquí nos decía el compañero de turismo que ya la verdad y el compañero que la verdad ya cada día va como pueblo mágico, ya no necesariamente, o sea, antes nos costaba para cada turismo, pero ahorita la verdad ya nos están visitando de diferentes países y la verdad pues ha tenido muy buena derrama económica el municipio. Pero hay que seguir fomentando esto, no hay que dejar de trabajar por esto que pues yo creo que autoridades, organizaciones y el sector empresarial y todos los artesanos, agroindustriales y todo lo que es la ciudadanía de Atlixco espera que cada día haya un aumento mejor. También contamos con que en el 2016 tuvimos, recibimos a mil personas que lo llevamos a cabo aquí en las instalaciones del Grupo Rivera, que don Enrique Rivera nos apoyó con el espacio y tuvimos una derrama económica de 180 mil pesos, que realmente los vemos pocos, pero si sumamos y sumamos a lo mejor por ahí números que no están anotados. En este sentido comento que el municipio cuenta con más de 800 habitaciones o más porque ya están abriéndose hoteles y la verdad ya tenemos un incremento aquí un hotel que va a recibir a los diarios de Rosales que tenemos mejor clima, se llama Don Valente, mejor clima, que está enfrente del Hotel La Curva y que realmente pues están impulsando cada día más proyectos del sector turismo y aquí gracias al regidor a su buena labor que está realizando en el municipio de Atlixco. El evento tiene como objetivo principal la reactivación de la economía y sobre todo dar a conocer nuestra gastronomía, nuestras artesanías y los productos agroindustriales que tenemos en el municipio. Y también, ¿por qué no?, se están sumando productores de Puebla, se están sumando de municipios del Estado de Puebla, como es Zacatlán, como es Amozoc, como es Chilnahuapan, que viene un productor con esferas y también otros municipios que vienen como Tecali de Herrera, que trae onis y mármol y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en conjunto porque esto es lo que necesita Puebla y necesita México.